Y con el alma para Caterina Paterina y el futuro Rafa Alcalá Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me instira, la que mi alma indica y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grinda Quieres adueñar mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, es porque tiene al lado la mujer que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida, hay más que al gusto a la muñeca porcelana Ya sé bien que sin ti no puede estar, me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la, es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, es porque tiene al lado la mujer que ama Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer, a la novia de un Que llame a la casa y conteste la tía universal Diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia, que llames a la casa Que digan que no estoy, que ya salí, porque me fui a beber con algunos amigos Pero, parrando yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo Yo no sé que me pasa, yo no sé que me pasa, yo no sé que me pasa Cansado No piensen que este disco está rayado y que sinceramente no sé que me pasa Porque en mi agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo Bueno muchachones, dedíquenle esto a Tachi Nieto en Fundación Y Carlos Jorge en Quilla Yo no sé que me pasa, yo no sé que me pasa, yo no sé que me pasa No piensen que este disco está rayado y que sinceramente no sé que me pasa Porque en mi agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Y que leo a la dueña de su vida y que anuncio a la muñeca por llena Al hablar de ti me da una emoción, se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación, porque después no sé ni quién soy Vivo en el limbo Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Y que leo a la dueña de su vida y que anuncio a la muñeca por llena Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que...